Hola a todos, soy Iván Quiroga, endocrinólogo y esto es Endocrino en Red, tu canal especializado en tiroides, diabetes y embarazo. Hoy vamos a hablar sobre qué se considera normal de valores de glucemia. Para ello vamos a dividir esta charla en cinco partes. Primero vamos a hablar por qué este punto es complejo y por qué es controvertido. Espero que después de la charla no te resulte complejo y tengas las ideas claras. Segundo, vamos a ver qué diferencias hay entre glucosa capilar y glucemia plasmática. Después veremos qué valores son normales en las personas sin diabetes. En cuarto punto vamos a ver qué valores se consideran diagnósticos de prediabetes y de diabetes y para finalizar vamos a ver qué valores son normales en personas con diabetes. Bueno, parece muy complejo pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque depende de donde yo mire las recomendaciones, las recomendaciones son diferentes. Es decir, no todas las asociaciones recomiendan los mismos valores de normalidad, pero más o menos están en el mismo rango. El segundo punto es que depende de la edad de la persona y de las características, los valores que se consideran normales pueden ser unos o pueden ser otros. Es decir, no es lo mismo lo que yo considero normal para un niño de 5 años, para un adolescente o para un adulto de 80 años. Por otro punto, tampoco es lo mismo dependiendo del momento del día en el que me lo tome. Es decir, no tiene nada que ver si yo estoy en ayunas así acabo de comer. Los valores de normalidad también cambian. Vamos con el segundo punto. ¿Glucosa capilar o glucemia plasmática? Bueno, que no os quede ninguna duda. ¿Glucemia plasmática? ¿No repito? ¿Ha quedado claro? ¿Glucemia plasmática? Glucosa capilar es la que nos sacan o la que nos miramos cuando nos medimos con un glucómetro portátil habitualmente. Hacemos un pinchacito en el dedo, sacamos una gota de sangre y lo miramos. Hay otros medios para medirla, pero eso es glucosa capilar. De acuerdo. Y esos aparatos pequeños, portátiles, son útiles para que yo vea más o menos en qué cifras están. Estoy de glucosa, pero no sirven para hacer un diagnóstico exacto. Y es que para probar esos aparatos necesitan una serie de requisitos. Y uno de ellos, el más importante, es que la variabilidad de los valores reflejados tiene que estar en el más menos 15%. Pero, ¿qué significa más menos 15%? Vamos a verlo. Más menos 15% significa que si yo realmente tengo una glucemia de 60, debería darme entre 51 y 69. 51. Sí, 51. Y si yo realmente tengo una glucemia de 70, el aparatito debería marcarme entre 59 y 80. Y si yo realmente tengo 99, entre 84 y 114. Y así continuamos. Pero eso es mucho, ¿no? Bueno, es lo que hemos dicho. Cuando estamos hablando de valores, estamos hablando todo el rato de glucemia plasmática. Y no hablamos de glucosa capilar. Yo creo que después de esto, nos ha quedado claro. Y esto también tiene que ver cuando la gente nos dice, oye, estoy teniendo valores muy bajos. El otro día me miré el azúcar con un aparato de mi madre, mi abuela, quien sea, y me dio 55. Bueno, no sabemos cuánto tenías. A lo mejor tenías un valor completamente normal. Bueno, ¿vale? Los aparatos de glucosa capilar son orientativos. Vamos con el tercer punto, que es ¿qué valores consideramos normales para la población general, para las personas sin diabetes? Bueno, pues en general consideramos normales valores entre 70 y 140 miligramos de cilidro. Pero hemos dicho que no es lo mismo depende del momento en el día en el que me lo haga. Bueno, pues en ayunas vamos a considerar normal entre 70 y 99 y dos horas después de la ingesta vamos a considerar normal hasta 140. También hemos dicho que depende de las asociaciones dan medidas diferentes. Bueno, pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que para ellos consideran normal entre 70 y 110 miligramos de cilidro. Nosotros en general nos vamos a quedar con los 70, 99. Pero eso es lo que dice la OMS. Y hemos dicho que tampoco es lo mismo dependiendo de las edades. Bueno, pues resulta que la gente joven tiene más variabilidad. Y no es infrecuente que nos encontremos con valores que teóricamente consideramos bajos o consideramos altos. Digamos que lo que se considera normal en personas menores de 18 años está entre 60 y 130 miligramos de cilidro. En algunos sitios hablan de hasta 35 años. Qué jaleo, ¿no? Bueno, volvemos al principio y nos quedamos con lo que hemos dicho. En general, en ayunas entre 70 y 99 miligramos decilitro dos horas después de la ingesta por debajo de 140. Valores de normalidad para personas sin diabetes. Bueno, pues los valores que consideramos diagnósticos son en ayunas. Hablamos de pre-diabetes entre 100 y 125. Recordemos que no estamos hablando de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pre-diabetes en ayunas entre 100 y 125. Pre-diabetes dos horas pos ingesta entre 140 y 200. Ojo, que no me vale con un valor cualquiera de glucosa capilar. Hemos dicho glucemia plasmática. Ojo, que tampoco me vale con un valor único. Este valor hay que repetirlo para confirmarlo. Y además tiene que hacerse fuera de situación de estrés, de enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Qué hablamos o qué valores son diagnósticos de diabetes? En ayunas, dos valores repetidos de glucemia plasmática por encima de 126 o por encima de 126. O un valor en cualquier momento por encima de 200. Es decir, que si nosotros tenemos clínica cardinal, poliuria, polidipsia, es decir, mucha sed, mucha orina, pérdida de peso, no necesitamos repetirlo. Y un valor por encima de 200 con clínica habitual de diabetes o clínica clásica de diabetes se considera diagnóstico. Si queréis más información sobre el tema, aquí ponemos, me parece que era aquí, en este otro lado, tenemos el vídeo y el enlace al vídeo, ¿cómo sé si tengo diabetes? Y por último, el quinto punto y realmente probablemente el que más estáis esperando, que es ¿qué valores se consideran normales en personas con diabetes? Bueno, pues este valor va a depender. Y lo mejor es que preguntéis a vuestro endocrinólogo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a considerar normal va a depender de tener una glucemia controlada, pero minimizar las hipoglucemias. ¿Qué significa? Que yo no voy a considerar normal en una persona los mismos valores. Si es una persona muy mayor, con mucho riesgo de hipoglucemias, o si es una persona que nunca tiene hipoglucemias, o si es una persona que constantemente tiene hipoglucemias. Dicho esto, y por quedarnos con unas ideas claras, porque el objetivo de este vídeo es que sabramos aquí con unas ideas claras, los valores normales en diabetes son, en ayunas, entre 80 y 130 miligramos de cilitro, y dos horas después de la ingesta, por debajo de 180. Es posible que si nosotros no tenemos hipoglucemias, nuestro endocrinólogo nos diga, no, no, entre 80 y 120, o no, por debajo de 180 no, dos horas por debajo de 160. También decir que los valores de normalidad, no está aquí puesto, en diabetes gestacional, son diferentes. En diabetes gestacional, tenemos valores preingesta en ayunas, por debajo de 95, valores una hora después de la ingesta, por debajo de 140, dos horas después de la ingesta, por debajo de 120. Bueno, con esto hemos terminado, con lo cual vamos a resumir. Hemos dicho que los valores de normalidad van a depender del momento, de la edad y de quien lo diga. Hemos dicho también que no es lo mismo glucosa capilar que glucemia plasmática, y siempre hablamos de glucosa plasmática. Hemos dicho también que en personas sin diabetes, vamos a considerar normal entre 70 y 140, en ayunas en general, entre 70 y 99. Dos horas después de la ingesta, vamos a considerar normal por debajo de 140 en personas sin diabetes. Hemos hablado también de qué valores se consideran diagnósticos de prediabetes y de diabetes. Recordad que si queréis más información, ahí tenéis el enlace. Y por último, hemos hablado de qué valores se consideran normales en personas con diabetes entre 80 y 130 miligramos de cilitro en ayunas, y por debajo de 180 dos horas después de la ingesta. Y por último, como coletilla, hemos hablado de qué valores se consideran normales en diabetes gestacional. Por debajo de 95 miligramos de cilitro en ayunas, por debajo de 140 miligramos de cilitro, una hora después de la ingesta, y por debajo de 120 miligramos de cilitro, dos horas después de la ingesta. Aunque en general, preferimos medirlo una hora después de la ingesta. Bueno, esto es Endocrino en Red. Yo soy el doctor Iván Quiroga, endocrinólogo, y recordad, si os gusta el proyecto, si queréis apoyarnos, compartidlo, suscribíos, y dadle a la campanita. ¡Gracias!